Y les vamos a presentar, mira, cachetitos menor Pansón, panzoncísimo Chacordita Van a hacer un ahí, un juego de tubas, papá Juego de tubas, échale Échale, corridito primero, corridito primero No, ya no puedo yo Ok, empezamos con balseado, échale balseado Chacordita ¡Dale, Chacorda! ¡Turno, Chacorda! ¡Pansosísimo! ¡La ametralladora, papá! ¡Zapateo, rica! ¡Zapateo! ¡Dale, Chacorda! Soy como quiero ser, ser la viva de todos El cielo es de los dos, si cerramos el poder del sol Como quiero ser, no quiero ser Soy como quiero ser, ser la viva de todos El cielo es de los dos, si cerramos el poder del sol Como quiero ser Soy como quiero ser, ser la viva de todos El cielo es de los dos, si cerramos el poder del sol Como quiero ser Un gran video que me hizo, de mi ser una cuñita Un gran que está ahora, que de los dos El cielo es de los dos, si cerramos el poder del sol Soy como quiero ser, ser la viva de todos El cielo es de los dos, si cerramos el poder del sol Como quiero ser El cielo es de los dos, si cerramos el poder del sol Si eres pobre y te humilla la gente Si eres rico y te humilla la gente Con el mismo se mete a la mafia Con el pobre y todo lo que hizo ser Ahora tiene dinero de soja Por costar y te pagaré Todas le dicen en el cenario Con la joya que me dio su pecho Ahora todo lo ven y veré Si a tu barco no pude el precio Nomás porque traiga lo del año Ya lo ven por el seco del peso Los persigue el gobierno baracho Pero en lo dejaré en la vaca Alza que les da cada rato Y regresa a tu lugar Y recibe el rey de los de arriba Y los cumple a poco el lugar G1 Treguli G1 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 Treguli G1 G1 10 10 I